No busques más estaciones de radio, entrale a Bandeando.fm Vamos señores de Bandeando.fm como pueden ver, ya está llegando la banda La Contagiosa de Mazatlán, Sinaloa Va a ser su presentación en lo que es el rodeo jefe de jefes, la casa de Bandeando.fm Afortunadamente señores una vez más el rodeo jefe de jefes cumple con traer grandes agrupaciones como lo es La Contagiosa de Mazatlán, Sinaloa Ahorita pues todavía siguen bajando del autobús, ya están aquí señores en unos minutos Este es el previo del evento de La Contagiosa de Mazatlán, Sinaloa para la gente de Bandeando.fm El color señores, como pueden darse cuenta pues ahí está el rodeo jefe de jefes con nueva idea, con nueva imagen Y pues solamente esto lo puede hacer el rodeo jefe de jefes señores No hay más la casa de Bandeando.fm trayendo grandes agrupaciones de Mazatlán, Sinaloa Estamos con el Compa Rebelde a través de Bandeando.fm señores No hay más la mejor radio por internet, la que marque el camino para que las demás tengan por donde pasar Así que señores lo vamos a dejar, es el rodeo jefe de jefes, la casa de Bandeando Y en un ratito más vamos a entrevistar a La Contagiosa de Mazatlán, Sinaloa para toda la gente de Bandeando.fm Señores, esto es el previo, el color del evento de La Contagiosa de Mazatlán, Sinaloa para toda la gente de Bandeando.fm Regresamos señores, vámonos Bueno señores de Bandeando.fm, ya estamos en lo que es el rodeo jefe de jefes, la casa de Bandeando.fm Nada más y nada menos que con La Contagiosa de Mazatlán, Sinaloa El rodeo cumple señores, esto es el color de lo que muchas veces no pueden ver cuando se presentan las agrupaciones Pero en este momento podemos ver que ya está la banda más que, pues sigue sonorizando, afinando instrumentos Y pues vamos a preguntarle a uno de los compadres aquí que están en La Contagiosa de Mazatlán, Sinaloa Están como que en la hueva total, compadre, ¿cómo estás? Muy bien, venimos llegando y con todas las ganas de quedar bien con nuestra gente Primera vez en el Distrito Federal y Estado de México No, ya estamos viniendo en repetidas ocasiones No, pero aquí al rodeo jefe de jefes Ah, aquí, primera vez Primera vez ¿Qué esperamos o qué podemos esperar de Banda La Contagiosa de Mazatlán, Sinaloa? El sello especial que nos caracteriza a las bandas de Mazatlán, de Sinaloa, la cuna y las bandas Boca madre, o sea, pensamos que van a aprender a la gente súper chido, ¿no? Eso esperemos y estamos seguros que sí Y si no, pues que se aguanten, ¿no? No, ya estamos aquí Instrumento que tocas o vocalista que eres de la banda Zambora Zambora Ahí está señores, vámonos con uno de los compañeros Clarinetista de la banda La Contagiosa de Mazatlán, Sinaloa, compadre, ¿cómo estás? Bien, bien Primera vez que vienen al rodeo jefe de jefes Pues sí, como anda La Contagiosa, sí ¿Qué podemos esperar de La Contagiosa? ¿Que contagien a la gente con toda su música o qué podemos esperar? Sí, pues nos caracterizamos por tocar música alegre, como dice el Olova, la que son alegres Por eso se van a asumir a llamar Y regularmente donde vamos, pues, tiene un gusto nuestra música porque contagiamos a la gente con esta alegría Pues señores, nos vamos a dejar porque en este momento van a hacer acto de presencia lo que es La Contagiosa de Mazatlán, Sinaloa La banda que contagia con toda su música Y pues ahorita los vamos a ver, ya les diríamos en un ratito más que los entrevistemos ¿Qué tal es bueno? Gracias Ya está señores, pues este es el color de lo que pueden vivir Con la banda La Contagiosa de Mazatlán, Sinaloa, a través de bandeando.fm Señores, el rodeo jefe de jefes lo reitero y lo vuelvo a reiterar Cumple con traer grandes agrupaciones para lo que es toda la gente del Estado de México Y toda la gente del Distrito Federal Así que señores, yo regreso porque vamos a tener más cosas Más cosas que platicar con toda la gente de Bandeando Vean el número bien más chido, se ve que le rasca bien chido Así que señores, esto es solamente un previo de lo que vamos a vivir en un momento más En lo que es el rodeo jefe de jefes Así que señores, yo regreso Vamos con el componexión Vámonos señores de bandeando.fm Miren, como pueden ver, lo que es la banda La Contagiosa de Mazatlán, Sinaloa La neta la está prendiendo bien chido Como pueden ver, está prendiendo la gente lo que está pasando Una vez más, el rodeo jefe de jefes cumple La neta, la banda de La Contagiosa de Mazatlán está rifándose bien al 100 Y pues bueno, ya cantaron sus éxitos En un momentito más vamos a sacar la entrevista para Bandeando.fm A través del compa rebelde La neta, señores No dejen de visitar el rodeo jefe de jefes Porque se la van a pasar bien, 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 bien machín A través de Bandeando.fm La casa de Bandeando, señores, no hay más Y esta es el previo, el color de lo que hace un evento O no de lo que hace, de lo que se vive en un evento Lo que puede hacer la gente cuando viene a ver a las bandas aquí Al jefe de jefes, la neta se la pasan bien chido Bien super padre Y pues que les puedo decir La banda de La Contagiosa de Mazatlán, Sinaloa Pues la neta se la prende bien cañón Felicidades a toda la gente de la banda de La Contagiosa Que hace posible que la gente se divierta Trae toda la buena música de Mazatlán Para todo, para todo el Distrito Federal de Estado de México Señores, esto es el color Yo regreso Vámonos Vámonos señores de Bandeando.fm Miren Si encontramos, ya pudimos ver la canción de lo que es La Contagiosa La verdad nos lo estamos pasando super chido Pero, pues también hay gusto Ya el pinche gonza se voy a esconder por allá el güey Pero como pueden ver mi canalito Véngase pa' acá Véngase, véngase pa' acá Está como que medio chido Ven pa' acá güey Dime que puedes ofrecerle a la gente Cuando viene al rodeo jefe de jefes Mándase en vivo La atención poca madre, ¿no? La atención poca madre Sí, bien Bebidas preparadas bien Pues bueno señores De pocas palabras del pinche bartender Pero bueno, al fin de cuentas Esto es lo que pueden ver En lo que es La Gente Si pueden ver Paneale para allá carnal Todo lo que es La Gente La neta está bien prendida Con toda la buena música De La Contagiosa de Mazatán, Sinaloa Y, pues esto es lo que estamos viviendo En este momento con la gente De La Contagiosa La neta Una banda que está bien rifada Y que la neta Pues ¿Qué le puedo decir? La neta bien rifada Sí, yo me quedo con eso Me quedé asombrado Porque trae excelente música A pesar que hay muy buenas bandas De Mazatán, Sinaloa Esto es lo que es La Cantina Aquí como podrán ver Ahí la chavita Bien atendiendo en friega Ya le dio como que pena Ya mejor corrió Pero Furrifado Y vamos a ver Hola, mija ¿Cómo estás? Hola ¿Cómo estás? Bien, gracias Te la estás pasando chido Padrísimo, canta ¿Has venido ya varias veces al rodeo O es la primera vez que vienes? No, ya como cuatro veces ¿A quién has venido a ver aquí? A La Bucanera Bueno, una de las mejores bandas que hay en el DF, ¿no? Sí, claro ¿Qué te parece La Contaquiosa de Mazatán? Canta muy bien ¿Socan padre, no? Sí, está muy padre El ambiente Dejarían de ser de Mazatán, ¿no? Sí, por supuesto ¿Tu nombre, mija? ¿Cómo? ¿Tu nombre? Mayra Bueno, ahí está, señores Para que vean lo que es Lo que hay gente que se viene a divertir Miren Vamos a entrevistar a este güey Vente para acá, carnal Al compadrito de la flota Véngase para acá, güey ¿Qué vendes, güey? Muñecos de peluche Flores ¿Y a cómo los das? Hay de precios A ver, como de esta pinche florecita ¿Y a cómo? 90 pesos ¿Cuánto? 90 ¿50? Pide 50 también Ahí está, señores Esto es lo que aparte de venir a disfrutar de una buena banda Pues pueden ver que pueden vender cosas chidas, ¿no? Para la novia, para el novio, para lo que gusten ¿No? Y buenos precios Hay buenos precios ¿Pregúntale? Ahí está, señores, pues Para que vean y disfruten Esto es el color a través de Bandeando.fm Y pues seguimos con la banda de Mazatlán, Sinaloa, La Contagiosa Bueno, señores Pues ya estamos arriba del escenario Del rodeo Jefe de Jefes Y pues la neta está bien rifada La banda La Contagiosa de Mazatlán Yo sí les puedo decir una cosa Señores empresarios Señores mayordomos Tienen una buena opción La Contagiosa La banda que Pues nos encanta con toda la buena música Estamos bien rifados La neta Al igual que mis compadres Los vocalistas Ya compadres Pues les estoy entregando todo en el escenario La neta Bien, 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 bien rifado Y pues señores Esto es Lo que se vive En un evento En el rodeo Jefe de Jefes Próximamente Viene la Chacalosa de Jerez Y viene la Tierra Sagrada Próximamente Yo les voy a pasar las fechas A través del Facebook Y a través del Twitter Esto es En vivo No hay más La Contagiosa de Mazatlán, Sinaloa A través de Bandeando.fm ¡Fierro, fierro, fierro! Seguimos en el color De lo que es El evento de la Contagiosa de Mazatlán, Sinaloa En el rodeo Jefe de Jefes Y pues nos encontramos Ya estuvimos en la barra Ya estuvimos con el público Y ahora nos toca estar En la cabina Con uno de los ambientadores Más cabrones Haciendo su chamba Veanlo al güey Bailando Haciendo su desmadre Uno de los mejores ambientadores Que yo he visto en los antros Y pues que considero Mi carnal Al desgraciado Si han escuchado La frase de ¡Ámole! 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 ¡Ámole, chingado! Este es el culpable Compadre, ¿cómo estás? Bienvenidos a Dios Gracias Bienvenidos a toda la gente Bienvenidos, cabrones Bienvenidos, güey Este es el jefe ¿Qué ha escuchado hasta acá? La Casa de Bandeando.fm, güey La Casa de Bandeando Que nos ha seguido Y tiene trayectoria Y el prestigio Que tiene que ser Carnalito Platícanos un poquito De tu función Dentro del Rodeo Jefe de Jefes Como lo vuelvo a repetir Uno de los mejores Ambientadores Para levantar a la gente Así sean 10, 20, 30 mil Las prendes bien cabrón, güey Mi función es únicamente Divertir a la gente Hacer lo que me gusta Y trabajar para la raza Únicamente Hago lo que me gusta Lo que quiero Y me diviento, cabrón No, y aparte, güey Es un güey que disfruta mucho Su trabajo, ¿no? Sí, disfruto mucho Mi trabajo Tengo 14 años Trabajando en este pedo Y me encanta Me encanta Me encanta Ven mi lugar Que es tu casa También es tu casa, güey Ven nuestro lugar Bienvenido a toda la gente Y a ti, compadre A ti, compadre Dejaste de estar unos Estuviste ausente unos días La razón, ¿cuál fue, güey? Me fui a Monterrey Me fui a Monterrey Al rodeo de Pronaf A Monterrey Por eso me asusté Pero regresé con lo mismo Y con lo mejor Bueno, los dejo tantito Porque voy a presentar A la siguiente banda, mi hermano Ahí está, compadre Pues antes de que te vayas ¿Cómo te podemos localizar En las redes sociales? Jonathan Flowers Ahí me localicen Como Jonathan Flowers En el Facebook Ahí estoy por toda la banda, güey Ahí está, señores Pues nos vamos a dejar trabajar Uno de los mejores ambientadores En los rodeos O en cualquier antro Este compadre Se la rifa bien cañón Y cada vez que ven El rodeo Jefe de Jefes Van a encontrar un compadre Que va a aprender Mucho a la gente Y que un momentito Del tiempo que vengan A disfrutar Aquí en el rodeo Jefe de Jefes Señores, seguimos En el color Ya estuvimos con la contagiosa Mazatlán, Sinaloa Ya estuvimos con la gente Ya estuvimos en la barra Ahora nos tocó estar En la cabina Para que conozcan un poquito más De lo que es El rodeo Jefe de Jefes La regreso, señores Vámonos Señores de Bandeando.fm Para nosotros fue un honor Haber cumplido una vez más Y haber cubierto un evento más En lo que fue El rodeo Jefe de Jefes La casa de Bandeando.fm Una vez más, señores Cumplen con el objetivo De haber traído Una de las excelentes bandas De Mazatlán, Sinaloa Obviamente Estos compadres Todo lo que publican Todo lo que traen Lo cumplen, señores Gracias al señor Miguel Gracias a Miguel Lin Gracias a toda la gente Al staff A la gente de seguridad A la gente de la puerta A toda la gente Que nos ha dado Las facilidades De estar aquí Poder cubrir los eventos En lo que es El Estado de México Y el Distrito Federal Señores No duden en venir Al rodeo Jefe de Jefes Los redes de la paz Aquí van a poder encontrar Las mejores agrupaciones Señores Porque lo que prometen Lo que publican Lo cumplen Tuvimos en el evento De la contagiosa De Mazatlán, Sinaloa Y con la exclusiva Limonense, señores A través de Bandeando.fm Señores Yo me voy Es el compa rebelde Señores Gracias por todo el apoyo Gracias a toda la gente De Bandeando.fm Y los vamos a dejar Nada más y nada menos Que en la casa De Bandeando.fm Lo que es El Rodeo Jefe de Jefe Señores No duden en venir Nos vemos señores Hasta la próxima Y gracias por todo el apoyo A la gente Del Rodeo Jefe de Jefe Nos vemos señores Hasta la próxima Transmitiendo Desde Aguascalientes Distrito Federal Guanatos Jalisco Y Nuevo Laredo Bandeando.fm Entrale